Canal Puebla.com Primer entreno que me pongo a la disposición del entrenador Ya es el que toma la decisión de eso Yo vine a trabajar, la verdad que me ha costado hoy un poquito Porque estuve una semana de vacaciones Después de la Copa de Oro Después empecé a entrenar, pero no es lo mismo, ¿no? Porque ya el grupo está en competencia en partidos Y la verdad que espero adaptarme lo pronto posible Y hoy la altura me ha afectado un poquito Pero nada, me he sentido muy contento Y la verdad que aproveché la oportunidad La que tenemos que tener clara Es buscar el arco rival Eso sí, me voy a cansar de repetirlo No vas a ver nunca que nos tenemos para atrás Entonces esa filosofía y esa idea Es la que tenemos que dar para adelante Tenemos que tener llegadas de gol Si metiéramos las que llegamos el viernes Habiéramos quedado 5-2 Entonces esa es la idea Hay que tener un poquito de paciencia Yo no estoy diciendo que nos vamos a hacer todo el torneo Pero el proceso lo veo bien Y por lo menos para crear la identidad esa Hay que ir a buscar el arco rival Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video